Se me fue Se me nubló mi razón, me tembó el corazón Pudo más mi temor que su amor Dime mi Dios que hice yo para estar como estoy Porque no pudo darme su amor Yo creo que se me fue por mi inseguridad Yo creo que se me fue por no saber amar Yo creo que se me fue por el miedo a caer Yo creo que se me fue por el miedo a perder Por cobarde Por cobarde Se me fue de las manos por cobarde Porque no supe entregarme Porque no pude esperarle Se me nubló mi razón, me tembó el corazón Pudo más mi temor que su amor Dime mi Dios que hice yo para estar como estoy Porque no pudo darme su amor Yo creo que se me fue por mi inseguridad Yo creo que se me fue por no saber amar Yo creo que se me fue por el miedo a caer Yo creo que se me fue por mi inseguridad Yo creo que se me fue por no saber amar Yo creo que se me fue por el miedo a caer Yo creo que se me fue por el miedo a caer Por cobarde Por cobarde Por cobarde Por cobarde